Somos Wabi Cosmetics, una empresa con experiencia de más de 20 años dedicada a realzar la belleza de la mujer y de toda la población que nos rodea. Estamos dedicados a enaltecer la belleza que proviene desde el interior, de hecho nuestro nombre proviene de un término japonés estético que denota la belleza de la imperfección. Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a enaltecer la belleza desde el punto de vista de la autoestima de la mujer, a enaltecer sus valores, sus grandes habilidades y a sacar el mejor provecho de su apariencia. Para ser una mujer bella desde el interior no hace falta tener grandes inversiones en cuestiones de estética, solamente necesitamos tener un corazón sencillo, conocer cuáles son nuestras grandes habilidades, poderla potencializar y minimizar al máximo todas aquellas cosas desfavorables en nuestra vida. Por consiguiente nuestra tendencia siempre es a llevar esta visión a todas las personas que hacen contacto con Wabi y a todas las personas que podemos alcanzar, no solamente a través del servicio de la belleza, sino también a través de la distribución de nuestros productos. Wabi se ha dedicado durante los últimos 20 años a distribuir la mejor gama de productos posible a precios muy accesibles. De hecho entre la visión tenemos el crear nuestra propia línea de productos, de manera que la persona no solamente tenga la facilidad de adquirir buenos productos, sino que también consiga la gama apropiada para cada persona específica, según su necesidad económica, según su necesidad social, según su tendencia, según su estilo de vida, porque todos estos son factores que intervienen en el desarrollo de una estima en cada mujer y que transmite a través de la necesidad de cada una de ellas. Es que en ninguna somos iguales. La sociedad siempre tiende a caracterizarlas a todas de una misma manera, pero cada una tiene una necesidad específica, cada una tiene una visión específica, cada una tiene una tendencia específica y tiene un anhelo de transmitir algo que sale desde lo más profundo de su ser. Y eso es lo que ahí es donde nosotros queremos llegar, ahí es donde nosotros queremos potencializar, ahí es donde nosotros queremos colaborar con ese desarrollo interno en cada una de ellas. Por lo tanto, Wabi Cosmetic es belleza desde el interior. Nosotros también no solamente trabajamos con el área de belleza en cuanto al maquillaje y la peluquería, sino que también trabajamos la parte de estética, mejorando la apariencia de la piel, mejorando nuestras medidas físicas. Tratamos en principio de hacer que la persona pueda aceptarse tal y cual es. Si sus condiciones son de medidas extremas o si sus condiciones son de medidas muy bajas, lo importante aquí es que la persona comience a aceptarse tal y cual es y pueda potencializar las cosas positivas que tiene en sí misma. Desde ese punto de vista y desde la responsabilidad de asumir el reto que esto conlleva, pues hacemos tratamientos principalmente basados en elementos naturales, en elementos que puedan ser de fácil acceso y que no generen mayor costo, mayor carga financiera. Tenemos tratamientos de belleza tanto faciales como corporales, tratamientos para reducción de medidas, también algunos tratamientos para el aumento de peso en algunos de los casos, tratando siempre de mirar la necesidad y la condición de cada persona. En el área del cabello, pues también trabajamos con productos, tratamos de trabajar con los mejores productos del mercado, con la mejor tecnología, con los productos de tecnología más avanzada, de manera de que siempre el resultado sea el más apropiado, sea el mejor. A veces, de alguna manera, contraponiendo lo que el cliente quiere, porque depende también de la realidad de cada cliente. Cada cliente tiene una realidad que no se puede difuminar, no se puede evitar. Y desde esa necesidad o desde esa realidad, tratamos de darle la consejería y el tratamiento apropiado para cada una de ellas. Allí, en la parte de la peluquería, pues trabajamos tanto con hombres, mujeres, como con niños. El área del cabello, el crecimiento, la tintura, tratamientos de hidratación, queratina, cirugías, entre muchas otras técnicas que hoy en día, pues están a disposición de todo aquel que lo necesite. Ya no se especifica solamente a la mujer, sino que ya tenemos muchos clientes hombres que buscan también este tipo de tratamiento, incluida la tintura. En cuanto a servicios de automaquillaje, nosotros tenemos un área donde, según el grupo que se quiera sumar, creamos basados en 10 estrategias o 10 leyes estéticas para promover en principio la autoestima. Desde allí partimos a enseñar todo lo que son las bases, los correctores, todo lo que cada una en específico necesita potencializar en su rostro y en su apariencia. Damos asesoría en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la posición que ocupa según la sociedad, en su familia, según el lugar de trabajo o estudio que cada una en individual tenga. Y de allí, pues creamos un taller de automaquillaje que le permita desarrollarse de manera estética, pero sencilla y personal, tanto a diario como en una fiesta especial o como en una actividad social que requiera la necesidad de realzar la belleza.